Vamos a bailar la bala y la tienen que bailar Porque si tú no la bailas se les puede disparar Vamos a bailar la bala y la tienen que bailar Porque si tú no la bailas se les puede disparar Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Deshagan la rueda Deshagan la rueda De sacar la rueda, de sacar la rueda Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo Levanten los brazos, levanten los brazos Levanten los brazos, levanten los brazos Muevan la cintura, muevan la cintura Muevan la cintura, muevan la cintura Todos en un pie, todos en un pie Todos en un pie, todos en un pie A cambiar de pie, a cambiar de pie A cambiar de pie, a cambiar de pie Aplaudiendo a todos, aplaudiendo a todos Aplaudiendo todo 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 Te ofrecieron un trono mejor, donde tú reinarás Desayunas Javier con champán todas las mañanas Te podrán sobornar pero nunca te darán su sombra El amor mi querida señora, con nada se compra Y te sentías abeja reina que ambicionabas Abeja reina una colmena, abeja reina de oro y seda Y yo sabía, abeja reina vendía mi vida Y yo sabía, abeja reina vendía mi vida